era el reto que a seguir la carrera por el centro generando unas yardas maoki furukawa que viene de la universidad de kansai y bueno sabemos del gran nivel también que hay dentro del fútbol universitario y también profesional en japón que creo que es una de las grandes virtudes que tienen allá el que puedan tener ya dos departamentos aunque son prácticamente muchos de la misma edad y hasta compiten luego hay un campo hay un juego entre el equipo campeón universitario y el profesional cuando viene la carrera por el centro explota hacia adelante se va a meter touchdown anotación de japón maoki furukawa consiguiendo los primeros puntos del partido así que 6 a 0 el marcador con 10 11 por jugar en el primer cuarto muy rápido en la primera serie ofensiva tele como lo teníamos pronosticado no hubo una jugada en la que pudieran detener sin haber conseguido más de 8 yardas el equipo de japón y ya listo para el intento del punto este también recordarle por las reglas que aquí patean sin el uso del ti nada fácil no digo eso lo vemos ya en la nc doble también en con la de de hecho me parece que no nefas ya también se va a adoptar pero las reglas todavía siguen ahí con conti en el intento del extra el cual va a ser bueno 7 a 0 mauricio si japón trae cuatro mariscales de campo en su roster es el único conjunto en este torneo con cuatro mariscales de campo ni méxico que trae un roster más completo lo tiene así este que empezó el número 11 nishiyama pues es uno de los más capaces aunque por ahí tienen otro que fue el jugador más valioso en su liga como decías ahorita tienen varias ligas en realidad está muy fuerte el fútbol americano en organización en japón traen uno de los jugadores más valiosos en fin traen una buena variante en corebacks es una incógnita cuál es el que va a arrancar contra eeuu pero podemos ver de principio lo que ya hemos en repetidas ocasiones observado de los japoneses coach que juegan una ofensiva abierta muy colegial como se está acostumbrando los últimos años ahí lo vemos ahorita por ejemplo ya alineados en la patada que la patada de salida donde el equipo guatemalteco pone a su primer línea a 25 yardas o sea si ahorita el equipo de japón se atreviera a patear corto tendría gran oportunidades para hacerlo no son 12 coach de hecho van a tener que sacar alguien por ahí en el campo si en equipos especiales con tan poquita gente es bien complicado seguramente vamos a ver varias ocasiones en las que se presente confusión por parte de los guatemaltecos pero también vamos a tratar de verlo bueno no vamos a ver si tienen algún jugador por ahí estelar muchos de ellos van a estar dobleteando sin duda entonces vamos a ir comentándolo poco a poco van a estar interesantes las tiendas de hielo porque poco tiempo cuando viene la patada va a ser touchback así que vendrá más adelante la ofensiva y bueno vamos a ver como bien dices mauricio tenemos que buscar un playmaker no un jugador de impacto que pueda tratar de marcar diferencia y creo que la velocidad ahí puede ser el mayor aliado para para guatemala tú crees contra japón pero si quieres desequilibrar seguramente no va a ser por tamaño o por o no por fuerza aquí obviamente es un jugador que sea habilidoso en principio ofensivamente pues hay que mover el reloj definitivamente tratar de hacer el juego corto es decir consumir en el reloj de jugada que ahorita por cierto ya van 10 segundos que le restan a guatemala para sacar esta jugada pues si hay que llevarlo al 2 al 1 tratar de darle la menor cantidad de posesiones del balón al equipo contrario aunque si te excedes pues también te van a castigar como sucede en este momento no será un falso perdón una un retraso de juego si me permite estar todo en el equipo algo que hizo japón ahorita y que lo vimos desde canton es que patean muy alto y siempre tratando de buscar una esquina para que haya la oportunidad de que el equipo contrario la filde y la regresa no pateando tratando de meter el balón sino dejarlo en la yarda 1 o 2 para poder rápidamente con su velocidad taclearlos dentro de la yarda 20 que es su propósito y bueno ahorita guatemala inicia con un castigo el primero del evento y ya tenemos con la primer jugada ofensiva y taclado atrás de la línea de escribir así es perdiendo yardas aunque con el máximo avance van a quedar en la 11 va a ser segunda oportunidad y prácticamente 19 por avanzar para los guatemaltecos pues ya empiezan a arrestar yardas japón arranca con cuatro lineeros defensivos tres linebackers y cuatro backs uno de ellos el safety fuerte que por formación en la jugada anterior formación y que presenta guatemala baja del lado débil de la formación el strong safety japonés me imagino que se van a mantener por ahí ya en situación de largo yardaje pues si dejan a sus dos safeties atrás como en esta ocasión viene la carrera con formación y van a generar una yarda de inmediato bajando la defensiva y si los safeties colocados a una corta distancia van a tratar de vigilar la carrera justamente y de hecho solo tuvieron lo mencionábamos ayer Mauricio tú decías este equipo tuvo una práctica únicamente ¿no? para Guatemala comentaban que tuvieron muy poquito tiempo para prepararse por ahí incluso sufrieron la pérdida de uno de sus jugadores del roster por por elegibilidad no se habían dado cuenta que eran 27 años máximo traían alguien de 28 y tuvieron que descartarlo para participar en este torneo tercera oportunidad en la resbalada hacia el lado izquierdo de inmediato la defensiva llegando así que será cuarta oportunidad y van a tener que entregar el ovoide y evidentemente hay que valorar muchas cosas para Japón de lo que pueda sacar de este compromiso una creo que puede ser los drives sostenidos de poco le servirán hoy jugadas grandes explosivas ¿no? Sí, practicar la lectura de su coreback en el Sound Read que ya vimos que corrió ahí en un par de ocasiones en su primera serie ofensiva pero fíjate Arturo a mí me parece que lo más que le puede sacar provecho el día de hoy a Japón es a conocer el campo de juego este campo de juego con pasto natural muy amplio muy amplio quizás para los japoneses con las gradas muy separadas del campo de juego en fin conocer el campo la velocidad que les da que tachones son los que mejor si tienen varios qué tachones son los que mejor les van a funcionar para su cualidad que ya hemos mencionado hasta el hartazgo que es la velocidad entonces yo creo que de eso es lo que le deben de sacar provecho ¿no? a conocer muy bien el campo y pulir básicamente lecturas básicamente de su coreback y su corredor por ahí quizás algo de ritmo con sus receptores si llegan a lanzar el valor cuarta oportunidad van a entregar el ovoide tiene problemas para sujetarlo tiene que despejar y va a ser safety así que pónganle dos puntos hubo un titubeo ahí con el ovoide y esto evita que pueda prácticamente ya realizar el despeje así que el marcador 9 a 0 cabe aquí quizás mencionar de una vez que se ha implementado una regla de knockout esto quiere decir que al obtener 35 puntos de diferencia a un equipo el reloj se va a ir de corrido ya no se va a detener en ninguna jugada esa es una de las cosas que hay que comentar y la otra que los puntos a favor a la hora de los desempates que sabemos que van a ser los que pueden ocurrir que es entre dos o tres equipos involucrados por supuesto los contendientes México Estados Unidos y Japón los puntos en sus partidos contra Guatemala y contra China no se van a tomar en cuenta esto es para tratar de evitar que traten de aprovecharse en estos partidos estas tres escuadras que ya mencioné de abultar el marcador y que sea un poquito más deportivo y decoroso para China y para Guatemala en particular si no puedes ensañarte con un rival que llega ahora a competir por primera ocasión como es el caso de Guatemala China ahora en su segunda oportunidad que lo hacen en un campeonato mundial pero platicamos algo que yo creo que hoy China justamente debe de valorar es esa evolución porque además van a albergar el campeonato mundial U19 en prácticamente un mes ahí veremos también una nueva generación como viene realmente es un gran avance que esperamos que tenga el equipo de China pero bueno muy loable y bien decidido el número de puntos para como dices no masacrar y que eso te pudiera dar la diferencia de estar entre primero y segundo lugar que no sean los puntos los que marquen las medallas sino los encuentros entre Estados Unidos Japón y México si no hay que descartar un triple empate por ahí yo lo veo muy cerrado los duelos entre Japón México y Estados Unidos si llega a darse el supuesto triple empate entre estas tres escuadras entonces lo que se ha decidido es irse por el gol a veras pero solamente insisto en los partidos entre estos tres nada más no se van a tomar en cuenta los de Guatemala y los de China Takuya Ishihuchi en los controles primera oportunidad van por tierra por el centro encuentra un espacio cruza la yarda 20 ya voló un pañuelo se va a meter touchdown pero me parece que va a ser en contra de la ofensiva probablemente un holding hubo cambio de coreback en Japón coach si porque solamente una serie ofensiva donde estuvo Yutu Nishiyama y ahora ya está Kuya como bien le decía Arturo es un holding del equipo de de Japón rápidamente cambiando jugadores y bueno acostumbrados a estar viendo este tipo de equipos yo podría adelantarme que de hecho en el el primer jugador que tuvo la oportunidad de poder hacer el tacleo fue un tanto condescendiente con el el pateador igual y y a lo mejor permitirle que pateara no pero bueno ya difícilmente llegaron sus compañeros y pues ya regresamos en primera oportunidad y y son 17 yardas viene el pase que es completo cruza la 20 a la 10 y va a ser touchdown anotación de Japón Akira Shirane con la recepción este jugador de la Universidad de Kioto pues no hay que olvidar que los jugadores por supuesto la parte principal de un equipo de fútbol americano pero los coaches también cuentan y los coaches también tienen que practicar de alguna u otra manera se tiene que dar cuenta de que es lo que está sucediendo del otro lado de su de su banca y aquí fue un ejemplo de ello no Japón aprovechando que tiene tres receptores del lado derecho el equipo guatemalteco mal alineado con solamente un esquinero abierto de ese lado el free safety muy muy atrás a 25 yardas pues lanza el balón hacia donde están los tres receptores y no hay como efectuar la tacleada por parte de Guatemala para lograr esta segunda anotación de los japoneses vendrá el intento del punto extra el centro es bueno y la patada también así que pone el marcador ya 16 a 0 y aprovechamos también para saludar en el terreno de juego a Luis Díaz Luis como estás Arturo buenas tardes un placer poder saludarlos y estar aquí en esta segunda edición del campeonato mundial de fútbol americano el panorama para el equipo guatemalteco es desolador creo te puedo decir que aquí tengo cerca a los jugadores y al equipo nipón y creo que los japoneses físicamente pues los doblan si me parece que después de incluso lo que había platicado pero más allá de desolador yo creo que es motivante para ellos el poder ser parte de esto evidentemente ya toda la gente compartirá con el hashtag que ve en pantalla que es el hashtag oficial que es WCAMFootball2016 que es el que la FISU ha destinado para poder platicar en las redes sociales y me parece que ese es el sentir para los guatemaltecos incluso los coaches le decían a los jugadores ustedes tienen que absorber como esponjas todo lo que puedan de este de esta experiencia y llevarlo a Guatemala para que puedan eventualmente crecer y mejorar el fútbol americano del país así que esa es prácticamente la encomienda para estos jugadores y qué bueno que que pueden estar presentes aquí en este campeonato mundial universitario vendrá la patada de salida el balón fildeado en la yarda 5 y viene el regreso buscando hacia el lado izquierdo sin embargo va a doblar la esquina no consigue ir adelante unas 2-3 yardas consiguió después de irse adelante pero la gente le aplaude esta valentía de ir al contacto y de derrotar finalmente a su rival era Eric Illescas contra el mundo completo porque nadie le bloqueó a este jugador guatemalteco que mostró buena velocidad desafortunadamente eso fue solamente de manera lateral y no logró ganar muchas yardas pero evidentemente aquí están los jugadores de Estados Unidos que seguramente van a estar apoyando a todos los rivales tanto de Japón como de México es decir China y Guatemala así es y de hecho hay una entrada interesante muy temprano hoy digo arrancamos 2 de la tarde a pesar también que el tecnológico algunos alumnos se iniciaron clases de verano hace pues una semana cuando viene la carrera van a perder un par de yardas intentando Guatemala hacer una trampa corta por ahí en el centro de la línea pero pues evidentemente la velocidad y más que la velocidad la explosividad de la línea defensiva de Japón es demasiada para los linieros ofensivos guatemaltecos que cuando apenas están empezando a dar su segundo paso ya los japoneses lograron suficiente penetración para detener la jugada atrás de la línea de scrims así es además la fuerza Mauricio vemos rápidamente la técnica y la comparación es abismal entre ambos equipos Miguel Bautista va a ir al aire viene con el pase que va a ser incompleto se le cayó al defensivo muy cerca de llevárselo por ahí era el número 35 aquí era Onuki así que será tercera oportunidad y unas 12 yardas por avanzar y al final también señalar que tiene poca rotación el cansancio va a ser un factor también para Guatemala pero sí con el número de jugadores casi todos están jugando ofensivo defensivo algunos de ellos no podrían jugar como bien nos decían tres posiciones a la ofensa pero cuando se requiere dicen nosotros estamos para estar en la posición en la que nuestro entrenador nos diga en razón a la necesidad de nuestro equipo van a perder yardas otra captura y será cuarta oportunidad pues en formación escopeta por primera vez se presentó ahí Guatemala con su mariscal de campo Miguel Bautista tratando de lanzar el ovoide pero se le complica demasiado por lo que ya platicábamos hace un par de jugadas la penetración y la explosividad y como decía el coach Sandoval pues la fuerza de los japoneses muy por encima de los guatemaltecos que veremos ahora si son capaces de llevar a buen puerto este despeje ahí les faltaba un jugador y otro más va a ser complicado para Guatemala los equipos especiales insisto por la falta de práctica de práctica y de personal con el roster tan reducido así es y una temperatura pues un poquito alta como se siente Luis en el terreno de juego 29 grados centígrados pero además la humedad que ha de tener ahorita en el campo la lluvia de anoche o sea para los jugadores ha de estar en el terreno de juego como si fuera un vapor y bueno Mauricio tú llegaste a jugar pero por eso lo hacían también en la noche ¿no? curioso porque por un buen rato llegamos a entrenar a la una de la tarde nosotros aquí en Monterrey mis primeros años después se cambió a las tres de la tarde pero los juegos siempre a las siete de la noche en viernes aunque eso era más para aprovechar o tratar de aprovechar la salida de los estudiantes era básicamente por eso que se juega en viernes de la noche que en realidad pues desafortunadamente la respuesta en el TEC nunca ha sido la ideal de parte de los estudiantes pero pues ese era el intento del tecnológico viene la patada fildeada delante de la yarda 25 viene el regreso trata de darle la vuelta ya está en zona de definición cruza la yarda ya se va a meter touch down sí señora también en equipos especiales ya poniéndole puntos a la cuenta Japón y son seis más 22 a nada quedan todavía cinco minutos o sea apenas acabamos de rebasar la primera mitad del primer cuarto y ya Japón está en posición de irse 23 por cero arriba en el marcador las cosas que tiene que aprender Guatemala ayer que platicábamos con unos jugadores nos hablaba del corazón seguramente la federación tiene que entender que con corazón no se logran tantas cosas en el fútbol americano no es un deporte que hay que tomarlo con mucha mucha seriedad es un deporte muy celoso estarás de acuerdo conmigo coach muy celoso o sea te requiere de gran esfuerzo y de gran dedicación para poder llegar no digamos a los primeros niveles sino para poder ser tantito competitivo y esperemos que eso sea uno de los aprendizajes que tengan no que los desanime sino que los impulse a entender como un equipo como Japón que viene muy serio de hecho a mí me parece que Japón y México son los equipos más serios en este mundial por encima de Estados Unidos de China y de Guatemala pues cómo es lo que tiene que hacer en cuestión de organización sobre todo si de hecho nos comentaba Mauricio que ellos no tienen una federación como tal es solamente una asociación porque ellos son clubs entonces muy difícilmente y bueno van a tener que aprender a marchas forzadas porque si va a ser desastroso no les deseamos lo peor pero vaya lo que están viendo ustedes y lo que nosotros hemos estado observando en las prácticas y en las prácticas que tenemos pues si están muy por debajo del nivel de los demás equipos bueno ya van menos de 7 minutos 23 o sea no van a llegar ni a la primera mitad con el marcador que mencionabas hace rato para que ya estos fueran infantiles igual y ya lo hubieran parado o lo vayan a parar pero aquí tiene que seguir los 12 minutos y saludos a toda la gente que se reporta ahí en el streaming gente ya de Guatemala dicen desde acá todo en orden Roberto Leiva saludos a Marcelo Villela y bueno pues toda la gente Lucas Goldaracena Andrés Ardón y toda la gente que está siguiéndonos en esta transmisión vendrá al regreso a arrancar la ofensiva desde la yarda 22 y bueno pues obviamente otra vez y gracias a todo al público que nos ha seguido durante ya varios años de nueva cuenta máximo avance en el escenario internacional ya es el cuarto campeonato mundial que transmitimos el primero dentro de la FISU pero tres anteriores por parte de la AIFAF y en un mes a preparar maletas también para China así que pues la verdad eso nos entusiasma de una manera importante porque paulatinamente no nada más ya en México sino en otras fronteras afortunadamente de hecho nos decían en Japón oigan vemos los partidos de liga mayor pues bueno la gran ventaja de la tecnología que nos permite y bueno hoy tenemos aquí en Monterrey en Nuevo León el campeonato mundial universitario pero sigue el fútbol americano en la ciudad de México y en demás instancias porque también viene el nacional under 17 en Chiapas Arturo y posteriormente va a ser el under 15 la inauguración el domingo o sea todo lo que hay de fútbol americano en nuestro país que volvemos Guatemala difícilmente va a tener para alcanzarnos en un buen ratito viene la carrera por el centro de inmediato la línea defensiva precipitando como lo mencionabas Mauricio le ganan ese primer paso prácticamente a los guatemaltecos y cuando aparecen ya están de frente al corredor si totalmente el primero y el segundo y el tercero también se lo están ganando el equipo guatemalteco se ve bastante lento pero bueno es parte de de lo que se esperaba de esta escuadra que llegó de último momento a completar lo que se pensaba iban a ser seis escuadras y dos grupos de tres en este torneo que luego se tuvo que cambiar al round robin que finalmente se va a ejecutar el pase que va a ser completo alcanza a girar y evitar prácticamente la tacleada detrás consiguiendo un par de yarditas tratando de utilizar a Erick Iyescas el que regresó el kickoff del que ya habíamos platicado número uno que si se ve que es su mejor atleta tratando de darle el balón de alguna u otra manera y bueno por fin una jugada positiva para los centroamericanos y también creo que Pablo Martínez puede tener cosas interesantes el número 12 han mostrado moverse bien dentro del terreno de juego pero definitivamente tendrán que ir trabajando un poco más en buscar situaciones ahora para cualquier hombre de peligro muchas veces los equipos especiales son ideales el problema es que si aún así tampoco tienes bloqueos poco vas a poder hacer cuando viene el regreso buen trabajo ahí en el tacleo por parte del defensivo hay un pañuelo excelente tacleada de Cristian Salazar vamos a ver que nos dicen los series oficiales la verdad es que no vemos que el equipo de Japón imprima toda la velocidad y poder en los bloqueos pero con todo y eso tal y como lo vimos en la anterior serie ofensiva del equipo de Guatemala en el pase a pantalla cuando van a bloquear y salen rebotados o sea tampoco le podemos pedir al equipo de Japón pues de que disminuya y bueno nosotros que tuvimos la oportunidad de jugar pues nunca los entrenadores te decían bájale hazlo siempre es máxima intensidad porque también es tu protección y no puedes como jugador tratar de ser condescendiente es muy muy complicado mentalmente además cuando tú estás preparado como bien decía Mauricio es un deporte de alto rendimiento no puedes hacerlo a medias no puedes hacerlo a menor velocidad ¿no? ¿y sí? bueno ahí dicen que no hay foul personal y ya también la gente reportándose en japonés saludos ¿cómo se dirá saludos coach? pues es lo que te iba a preguntar ¿cómo les entendiste si fue en japonés? no veo la tipografía acá en el twitter ahí síganos arroba máximo avance y también con el hashtag manden sus comentarios primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 43 con trips del lado izquierdo van a ir por tierra ya también hay cambio de coreback explota otra vez la ofensiva con la jugada de más de 10 yardas ahí va caminando la ofensiva ahora ya es Yoeji Takahashi coreback con el número 10 que es en la tercera serie o sea están rolando un coreback por serie chaparrito este coreback del equipo japonés y Guatemala también ya cambió su defensiva ya nada más tiene tres líneas no sabemos si es por cuestión estratégica o de personal pero ya solo presenta tres líneas defensivos tres linebackers y cuatro backs por allá tratando de evitar pases largos precisamente como este en el aire el pase va a ser completo touchdown anotación de Japón y es lo que te iba a comentar en la recepción ahorita en esta formación defensiva será de 10 entonces más que yo creo por estrategia era porque les faltaba un jugador tres lineros tres linebackers y cuatro hombres del perímetro pues difícilmente van a poder decir no pueden con 11 con 10 menos ahora coach me parece evidentemente el ajuste va encauzado por eso ¿no? que por ahí buscaron el tener un hombre más en el perímetro viendo que sales con cuatro receptores sí como dice el coach todavía tienen 10 todavía tienen 10 hombres adentro como quiera el esquinero y la defensiva por lo menos el perímetro estaba bien parado pero luego se quedó estancado Gabriel Pérez el número 2 el esquinero de Guatemala viene el intento del punto extra y ya son 30 puntos a nada en este primer cuarto y a recordar con la regla del knockout el reloj sigue su marcha a partir de una diferencia de 35 exacto y todavía queda unos 57 quizás por ahí lleguemos a eso antes de que termine este primer cuarto y hablando de toda la cobertura de máximo avance de la cual te felicito Arturo necesitas registrar algo así como forward progress o algo así porque el otro día por ahí en los dormitorios estaba preguntando un jugador norteamericano quiénes son máximo avance y qué significa eso quería saber no pues forward progress pues a lo mejor para nuestros amigos norteamericanos así es creo que es un término básico al menos en español digo evidentemente en inglés el concepto existe sí pero no hay una traducción literal así es pero eso es es la máximo avance o el forward progress que le llaman los norteamericanos sería como lo traduciríamos en el bad english por cierto hashtag no sé pero el que se usa para máximo avance pues es ese las transmisiones forward progress cuando están midiendo cuando están viendo las repeticiones el progreso hacia adelante bueno pues vendrá la patada de salida por parte de Japón y que también siempre se han distinguido en equipos especiales Kenichi Otsuka es el pateador tanto de despeje como el place kick viene la patada y va a ser recuperada y de inmediato los abucheos por parte de la tribuna sí seguramente son los norteamericanos los que están abuchando los pocos guatemaltecos que también hay algunos por ahí en la en las gradas abucheando y yo creo que con con debidamente y vamos contigo Luis al terreno de juego desde que ya cayó en desesperación el equipo guatemalteco el head coach está muy enojado y bien lo dices este los estadounidenses no no están de acuerdo en esa forma en la que los japoneses patearon corto sí definitivamente y el abucheo fue inmediato van a ir al aire el pase va a ser completo otra vez cambio de Corey Back ahora en la en el envío Yuto Nishiyama él viene de la universidad de Ritsumeiken y el pase que va a poner segunda oportunidad y dos por avanzar de hecho él fue el que inició entonces están haciendo una rotación pero como bien dice el patear corto igual están practicando es que si es muy limitado ya se dieron cuenta que les hacía falta un hombre del perímetro y lo que vimos ya en la banca un tanto la desesperación de los entrenadores en lo que luego pareciera entre motivación y regaño ya luego no sabe si realmente ayuda o perjudica viene el touchdown sí señor cinco puntos más listo ahora sí el reloj y vamos a ver cómo aplica el knockout porque le quedan justamente ya en circulación con un uno cero cinco uno cero seis fue como se echó a andar ya en esta regla para evidentemente también proteger a los rivales de hecho está corriendo el reloj ya no se está parando en este momento está ya en movimiento aplica a partir de este instante en el que anota Japón la regla del knockout bueno vendrán con el intento del punto extra vamos a platicar ahorita después del punto extra lo que este juego le arroja inmediatamente al staff de coaches mexicano que estoy seguro que ya lo habían pensado pero ahora les va a quedar claro Maoki Furukawa con el extra que es también corredor así que también dándole un poco de oportunidad no de hecho era el número 92 el pateador en esta circunstancia y bueno ya tenemos coach Mauricio como se dice hola a todos en japonés espero que no sea algún aleguro o alguna cuestión así pero no puedo estar ahí abusado dice subete no vayatsu y hello también para la gente que nos ve en Estados Unidos saludos a Guillermo Salazar que nos está siguiendo espero que también vaya bien con el curso en chino el mandarín que le empiece a pegar oye coach a ver qué piensas tú a qué le sacaría más provecho México a un a un scrimmage interno fuerte o a sus partidos contra Guatemala y contra China a la primera opción yo creo que te ayudaría más es muy complicado es muy difícil lo que estamos viendo de Japón o sea no es de meditarlo no queremos ser peyorativos contra el equipo de Guatemala pero no creo que le saquen mucho provecho o sea ves la velocidad que le están imprimiendo cómo lo hacen la patada corta cualquier otro equipo con un poco de noción o México o Estados Unidos no te van a comer como esa patada que dice el equipo de Japón entonces no creo que les esté ayudando gran cosa la velocidad que le imprime Guatemala no va a ser por mucho o sea vemos tristemente cómo está sucediendo y ahí está el resultado fuerte contacto ahí y veíamos la velocidad justamente por parte de Eric y Yescas te pregunto esto porque México juega hoy contra China luego contra Guatemala y luego viene Japón o sea si te esperas a tu primer contacto fuerte a que sea Japón puedes correr un riesgo yo creo que sería interesante para el staff de coaches que encabeza Horacio García tener un entrenamiento fuerte entre ellos más que enfocarse en este tipo de partidos para llegar con ritmo para llegar sobre todo ritmo a la ofensiva que estoy seguro que el coach el coordinador ofensivo y su staff de coaches que es una una cantidad de coaches estrellas que tenemos ahí en el staff Carlos Altamirano el coach Suárez está también el coach Antonio Zamora en fin etcétera etcétera está el coach Lira también mucha gente brillante por ahí que necesita que su ofensiva tome ritmo seguramente les convendrá por ahí pagarle a unos árbitros y tener por ahí un entrenamiento fuerte entre ellos antes de su partido ante los japoneses que al final me parece que la parte que más buscarías trabajar sería en el juego aéreo ¿no? el ritmo el timing con tus receptores el poder ejecutar prácticamente a la perfección y eso eventualmente creo que puede funcionar con tu ante estos dos rivales cierto no es la mejor forma pero creo que por ahí la trayectoria de un receptor con el quarterback prácticamente no necesitas de ese defensivo para que corran bien en tiempo ahora evidentemente te da mucha relajación el que no tengas al defensivo pegado sobre el receptor ¿no? Sí pero México se debe exigir en sí mismo Yo coincido con Mauricio o sea si lo van a hacer lo estamos viendo ahorita Japón está encima no creo que le estén ayudando gran cosa o sea no los ven ni siquiera correr a máxima velocidad y a pesar de eso lo está haciendo o sea si lo está viendo Estados Unidos y está viendo México al equipo de Japón pues no se puede ir como decimos con la finta de lo que está sucediendo y viendo porque si bien hasta ves la situación de cómo patean kick-off como lo hicieron en las primeras ocasiones y ya después patada corta o raza eso no lo van a hacer en contra de ellos entonces sí igual y aprovechar entre el juego de China y el juego contra Guatemala sí tener una práctica fuerte o sea gran contacto a máxima velocidad a lo mejor no del tiempo que lo lleven a lo mejor un cuarto dos cuartos pero sí que haya una alta exigencia como lo van a tener después ya con Japón porque si no vas a caer a veces luego juegas como estás contra quien estás y vas a bajar tu ritmo es que Japón al llegar al juego México ya habrá enfrentado a Estados Unidos ellos ya van a haber tenido un partido complicado seguramente antes de enfrentar a los mexicanos ahora que también el contacto te afecta porque con la poca recuperación que existe por tiempo también es uno de esos factores que no podría ser aliado de jugar partidos consecutivos contra Estados Unidos y México será tercera oportunidad para la ofensiva guatemalteca Pablo Martínez ahora como quarterback van a ir por tierra se equivoca prácticamente al momento de elegir el camino y va a ser detenido atrás por ahí incluso perdía lo voy pero ya habían silbatazos en el terreno del juego y voltea Pablo dice caray esto si ya no es de izquierda o derecha nada más y Japón jugando estratégicamente el partido o sea no se está echando para atrás ni mucho menos al ver esta formación totalmente cerrada de los guatemaltecos con dos corredores el core bacala cerrada y demás Japón también se hace hacia adelante a la defensiva pone por ahí a nueve hombres cerca de la línea de scrimish es decir pues también los coaches como decía tienen que practicar no puedes dejar de estar preparándote estratégicamente o desconcentrándote aunque sea un partido que tienes controlado cuarta oportunidad a entregar el ovoide les falta un jugador otra vez a los guatemaltecos viene el despeje filiado en la yarda cuarenta y cuatro cruza la treinta a la veinte todavía de pie abandona el terreno de juego pero va a tener posesión este ovoide dentro de la zona roja bueno si eran once de green zone para que no nos regañe mauricio el green zone cuando es a la ofensiva es el green zone porque red zone significa digo asociamos rojo con detenerse y verde con adelantarse por eso a la ofensiva al entrar a la zona treinta yo siempre le he dicho green zone tienes que pensar positivamente que vas a avanzar esas últimas veinte yards que son por lo menos a nivel profesional en la nfl las más complicadas que hay de avanzar primera oportunidad diez yardas por avanzar abandonó el terreno de juego en la yarda veintidós hombre en movimiento van por tierra explota por el centro rompe el contacto y se va a meter hasta las diagonales sí señor touchdown Kazuki Takahuchi de Nihon consigue seis puntos más en el partido en este segundo cuarto pues Arturo si en la anterior serie o en el anterior cuarto eran diez jugadores de Guatemala pues ahorita eran doce y vayan y los árbitros se han atrevido ya a marcarles de hecho alguien ya se les acercó ahí para decirles son doce tienen que sacar pero más bien hasta parecía que lo está contando pero no les dicen ya hasta ahorita que les dicen sobraba uno además pero mira ya los oficiales la verdad es que les desbarcaron cuando había doce yo creo que hasta les dijeron oye les faltan otros seis porque no se meten dieciocho ya cuarenta y cuatro cero y con el tiempo como bien comentaba Mauricio desde un inicio ilustrándonos con el conocimiento corriendo ya ya no parando que ahorita se ha detenido el reloj nada más en el kickoff lo detienen esa es la única jugada en la que se está deteniendo el reloj así es y bueno pues tendremos también entrevistas al medio tiempo con algunos de los protagonistas y algo importante que creo que hay que señalar es la visión que le pueda dar Japón a esto y yo creo que de ahí platicar con el head coach ¿no? no creo que suelte mucha sopa el coach este equipo japonés viene con mucha seriedad me platicaban que en las reuniones técnicas ha sido la escuadra más filosa la que más la que más cosas tiene que comentar o que reclamar o que decir acerca de las reglas de todo el torneo Japón viene seriamente por el por el campeonato se quedó con la espinita clavada de hace dos años y seguramente los coaches van a guardarse todo lo que puedan para sus duelos que juzgan más relevantes sí completamente de acuerdo y bueno invitar a toda la gente que está siguiéndonos allá en casa en la oficina allá en Escobedo en San Nicolás de los Garza en todos lados en San Pedro que le caigan aquí al Estadio Tecnológico a disfrutar de la selección mexicana juega México ante China que va a tener que aplicar todas las reglas del Sun Tzu si quiere tener alguna alguna posibilidad de denotar puntos a los mexicanos primera oportunidad el balón en la yarda 20 van a ir al aire viene con el pase que va a ser interceptado y va a ser pick six seis puntos más para Japón cincuenta nada lanzando a ciegas totalmente el mariscal de campo guatemalteco y complicándose las cosas en su afán de mostrar lo que ya nos habían mencionado el día de ayer los jugadores en su afán de mostrar corazón y de mostrar empuje y de que no se rinden pues terminan viéndose perjudicados con seis puntos más con esta intercepción de los japoneses bueno pues vendrán con el intento del punto extra viene la patada es bueno el extra así que son cincuenta y uno a cero son ya siete anotaciones y lo han hecho de todas las maneras posibles por aire por tierra con equipos especiales y a la defensiva así es tienes toda la razón ya notaron de todo tipo de formas hasta un safety por ahí tuvieron al inicio del encuentro los jugadores norteamericanos viendo a lo que se van a enfrentar un poquito más adelante la escuadra norteamericana viene organizada por una por un grupo que se llama athletes in action que es una organización religiosa a fin de cuentas que intenta motivar a los jóvenes en la fe eso es y ellos son los encargados no es la federación norteamericana ni mucho menos simplemente ellos son los encargados de seleccionar jugadores la mayoría de ellos de la división 3 y muchos incluso dos de sus tres mariscales de Estados Unidos son de la NAIA o sea ni siquiera miembros de la NCAA viene algo limitado el Ecuador norteamericano por lo que yo creo que el torneo está ideal para que México repita el campeonato sin decir que va a ser fácil los norteamericanos siempre son complicados juegan desde hace mucho desde pequeños y ya desde preparatoria son equipos serios de fútbol americano con mucha dedicación como decía hace rato un deporte que es muy celoso que necesitas coach dedicarle 10 meses para jugar un mes y medio algo por el estilo es el celo del que hablo del que requiere este fútbol americano los norteamericanos lo traen pero si quería mencionar que vienen algo limitados en recursos incluso se vinieron en camión desde Ohio creo que fue donde se juntaron y vinieron en camión el head coach tiene por ahí un blog en el que ha estado platicando sobre todo este camino que han seguido para llegar a Monterrey algo interesante por ahí bautizaron así intercomillado a 8 jugadores durante durante sus entrenamientos pusieron una tina con agua y los semibautizaron insisto la organización está muy enfocada a la fe y al seguimiento en particular de Jesucristo son cristianos y en eso están enfocados y a ese tipo de jugadores son a los que trajeron a participar en este campeonato mundial con solo 4 entrenadores viene el staff de Estados Unidos bueno pues primera oportunidad y 10 por avanzar a iniciar otra serie ofensiva van a ir al aire viene con el pase que es incompleto no llegó el receptor de hecho le pegaron al quarterback y me parece que eso obliga tanto en la en la Rolando hacia el lado derecho más el contacto el pase salió desviado bueno lo que comenta Mauricio oye no será una especie de no batada ya ves que luego a veces cuando viajes en camión ojalá y hubieran hecho eso que te hubieran metido en una tina con ajo porque a veces que había equipos donde si se pasaban listos no no de hecho hay una foto por ahí donde a un jugador lo están recostando al estilo de bautizo y tuvieron por ahí gente eclesiástica acompañándolos en los entrenamientos para ello ellos también otra cosa que se me había olvidado comentar perdieron a 13 jugadores un día antes de que empezaran sus prácticas hace dos semanas 13 jugadores declinaron a la mera hora a hacer este viaje por lo que comentaba el coach el head coach de Estados Unidos que tuvieron que cambiar su esquema defensivo la mayoría de ellos eran defensivos y tuvieron que cambiar su esquema defensivo para enfrentarse a sus rivales en este en este torneo y nos dice Nereo saludos desde Argentina viendo la copa y dicen por acá además del registro cuánto vale asociarse a live stream para los streaming y hacer chat en los videos nada es gratis o sea los juegos de Máximo Abel se los ven gratis lo que vale la pena es que le den follow a la cuenta para que cada que transmitamos un partido les llegue una notificación en la aplicación o en su correo electrónico y con eso estén enterados de todas las transmisiones que tenemos para ustedes tercera oportunidad 10 yardas por avanzar en escopeta viene con el envío rápido el pase es incompleto y un pase que iba más de 10 yardas no estuvo mal ejecutado me parece pero el receptor perdió el foco de que venía el Ovoide algo que parecía que pudiera haber sido el primer pase completo del equipo de Guatemala y otra de las cosas que estamos viendo el reloj entre jugada también ya lo dejaron en ceros o sea le están permitiendo al equipo de Guatemala además de que no se para ya la jugada como sucedió ahorita en este pase incompleto puedan llegar a sacar el balón después de los 40 segundos o los 25 dependiendo y no tengan ningún problema ya por estos castigos y cuando está Japón si funciona el segundero de las jugadas lo que lo obliga a hacerlo más rápido no por eso no van a anotar y pues bueno tal parece que en esta jugada va a terminar la primera mitad así es el reloj ya está en ceros viene la devolución y abandona el terreno de juego ya no habrá más para los dos equipos en estos primeros dos cuartos después del regreso que estuvo cerca de terminar también en las diagonales por parte de Haruto Nishimura así que 51 a 0 el marcador después de estos primeros 24 minutos no hay que olvidar que los cuartos son de 12 porque además hay partidos prácticamente cada dos días 48 horas pues podemos decir que cerca de 50 minutos de tiempo corrido con todas las adiciones y tendrán un descanso de 20 minutos también que les va a ayudar yo creo mucho a la recuperación al equipo de Guatemala así es y bueno pues algunos otros aspectos que podemos señalar 20 minutos de descanso en este medio tiempo nosotros vamos a ir a una pequeña pausa amigos y regresamos con ustedes aquí desde el estadio tecnológico no se muevan y regresamos y regresamos a la próxima y regresamos a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde hay alguien dispuesto a superarse, hay Power, Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Y ahora probá el nuevo sabor limón. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos. Estamos amigos de regreso en este estadio tecnológico y vamos también con Luis Díaz al terreno de juego en los instantes porque vamos a platicar con los jugadores y bueno pues me parece Coach Sandoval, Mauricio un partido que evidentemente la cantidad de puntos llama la atención ahora ¿qué es lo que podremos ver después de la comparación de Suecia a Monterrey en cuanto a resultados, en cuanto a competencia? Pues hay tres contendientes básicamente allá nada más había dos que eran Japón y México ninguno de los dos equipos recibió puntos hasta que se enfrentaron en la final y aún y que Suecia y Finlandia representan un nivel por supuesto superior a Guatemala definitivamente pero como quiera no pudieron ni anotarle puntos a México y a Japón son los niveles de los que hablaba al inicio de la transmisión pero yo creo que si va a estar bien bien interesante los duelos entre Japón, Estados Unidos y México creo que van a ser bien cerrados y por supuesto el de China contra Guatemala pues también digamos que es el torneo para los dos equipos se van a dar con todo ya hablábamos por ahí en los programas especiales de la noche que China incluso se está guardando ahí a su mejor jugador que está lesionado para el partido ante Guatemala porque quiere llevarse su primer triunfo en un mundial universitario ahora también será interesante ya tocará ese partido ver si hay tanta diferencia entre China y Guatemala porque ya hablabas de un primer nivel segundo nivel y un tercer nivel realmente probablemente veamos a Guatemala todavía un poco más abajo de ese nivel porque incluso por acá nos decían que hubiesen invitado la invitación me parece que fue general a todos sí, cómo no pero que Honduras que es tricampeón centroamericano pudiese venir pues nos platicó el jugador de Guatemala que no quisieron venir se les invitó se invitó a Panamá que sabemos que tiene buen fútbol los panameños vinieron a jugar aquí contra Prepa Teca a un nivel juvenil y contra el club Avispones en su categoría Bantam y la verdad que mostraron muy buenas cosas Prepa Teca penitas y le pudo ganar a los panameños pero tampoco quiso venir Canadá no quiso venir entonces pues cómo controlas eso y es que hay dos cosas aquí que quizás valga la pena comentar una que el fútbol americano en su organización mundial no nacional no de cada nación sino en su organización mundial está en crisis ya vimos lo que sucedió con el fraude en Suecia que tuvieron que mover el mundial Estados Unidos tuvo que rescatar el mundial el año pasado llevarlo a Canton donde tampoco participó Canadá por cierto y a nivel universitario han batallado mucho es todavía más difícil porque quién paga a nivel país quién paga el viaje quién lo hace quién lo organiza si en Estados ni Estados Unidos tiene una organización nacional que pueda decir este es nuestro representativo nacional se lo tienen que asignar a alguien como grupo como el que ya mencionaba de Athletes in Action entonces a nivel mundial como que no estamos dando buenos argumentos para lo que muchos quieren que es que este deporte llegue a las olimpiadas definitivamente con qué argumentos vamos a decir que es un deporte olímpico a lo mejor peligro y nos gana el rugby por ahí en llegar a las olimpiadas de hecho ya está yo no estaba enterado de eso pero ya ganó el rugby porque a nivel mundial no estamos muy bien organizados que digamos a nivel nacional sí Japón Austria Alemania tienen competencias bien bien interesantes pero organización mundial le falta al fútbol americano y mira hay un tema importante que también el comité olímpico internacional ha buscado efectuar y trabajar tristemente buscar delegaciones más pequeñas y cuando hablas de fútbol americano vamos hay países que ni siquiera llevan a 10 atletas 20 atletas entonces sería muy complicado pensar que puedas llevar 50 jugadores junto con entrenadores a participar a unos juegos olímpicos ya lo decías del rugby me queda claro que si el fútbol americano llega a un evento olímpico será bajo el esquema del flag fútbol eso es la realidad y que además la diferencia y lo vivimos en Italia hace un par de años equipos de todos lados prácticamente Brasil estaba ahí Italia Israel Francia Estados Unidos Canadá por todo el mundo habían equipos que estaban participando ahora de ahí a poder llevar toda la infraestructura a un deporte equipado como lo requieres en el fútbol americano sería muy complicado pero el flag fútbol es el deporte que podría emergir y que además sería creo que muy atractivo para la afición sí yo creo que por mucho el tocho o el flag como le quieran llamar o como lo quieran combinar siete contra siete ocho nueve va a ser más fácil que llegue que el fútbol americano el rugby ya en las olimpiadas anteriores ya tuvieron participación de invitación ya estuvieron en Panamericanos México ya es fuerte también en rugby en cuanto a su participación y este año en las olimpiadas vamos a ver el avance yo también coincido el americano es más complejo el número de jugadores que tengas que llevar es más arriesgado es un deporte de alto contacto de mucho trabajo de alto rendimiento y que jugar cada dos o tres días ya a un nivel de esa naturaleza se habría un desgaste fenomenal o sea tendrían que ser muy conscientes del número de jugadores a lo mejor el equipo que vayan a participar porque también las instalaciones para cualquier país cuando lo vemos que no lo hay es muy complejo o sea afortunadamente aquí en Nuevo León aquí sobre todo también en el TEC de Monterrey las instalaciones son por demás excelentes hay varios campos para poder entrenar tienen todo muy bien para los dormitorios poder estar como se merece y lo vemos en un escenario esplendoroso en lo que tenía que ser el campo y las instalaciones para los jugadores está por demás de lo mejor si reloj de juego reloj de jugada todo hay aquí cámara para pero en pantalla para repeticiones allá a lo lejos se ve bastante bastante bien para la afición pero bueno el flag además nos viene bien porque en México somos bien competitivos en flag a nivel varonil y femenil y a nivel infantil y juvenil y peligro y hasta senior es un deporte que ha tenido mucha penetración en nuestro país y creo que tendrá más en medida que que la Secretaría de Educación lo impulse dentro de las escuelas porque además es muy barato no es un deporte nada caro para realizar eso sí quizás tengamos que pensar o tiene que pensar a nivel escuelas en los en los niños y los muchachos un poquito más pasados de peso que quizás no puedan tener tanta participación en particular en flag fútbol pero nos iría bien yo creo a México pero que además te ayuda yo creo que lo ideal del flag es la activación no es tanto un deporte como tal de saldo rendimiento hoy yo te lo puedo asegurar no existe deporte más entretenido que el flag porque es 100% divertido ni el básquet por ejemplo jugando reloj o 21 lo que tú quieras o comparado por ejemplo echar una cáscara en el patio de la escuela etcétera yo creo que el flag ahí le gana un poquitín es más divertido y dijiste la palabra correcta es la activación de hecho como programas dentro de la CONADE es la activación física y por ende ese proyecto del fútbol flag en cuanto a las escuelas ya se está realizando porque también recordemos que la NFL tiene su programa a tal grado que ya tuvimos niños que estuvieron antes del Super Bowl en los Estados Unidos participando en un torneo entonces es mucho más sencillo más barato pueden jugar a todas las edades y pues bueno tenemos ahora ya en la selección que va a participar en Bahamas con jugadores que ya terminaron liga mayor con excelentes facultades y que ya están entrenando y preparándose tanto a nivel varonil y femenil para el próximo mundial bueno pues vamos con Luis allá al terreno de juego porque hay entrevistas con los jugadores mi nombre es Erick y soy un flanker ¿qué piensas para este torneo? es un torneo va a ser un torneo pero definitivamente no vamos a descargar la cabeza mirar ¿me gusta Monterrey y los otros equipos? sí me gusta los otros equipos son duros jugan bien jugan bien jugan bien jugan bien y definitivamente me gusta Monterrey es una ciudad genial y es un poco muy fuerte así que me gusta muchas gracias y buena suerte gracias bueno pues ahí está parte de lo que se está platicando abajo en el terreno de juego muchas gracias Luis ahora regresamos en unos instantes contigo pero algo también importante me parece es pues el entorno lo decía es hot la ciudad el clima a mí me gusta no es el tradicional Monterrey que cuando he venido te azota el calor creo que ahorita está muy agradable así que vamos de nueva cuenta contigo Luis al terreno de juego ¿cuál es tu nombre y tu posición? mi nombre es Koki Narita y mi posición es wide receiver ¿qué piensas de este torneo en Monterrey? nos volvimos a ser campeones así que estoy feliz de que podamos jugar al futbol americano aquí y esperamos que podamos ganar todo el juego muchas gracias 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 Luis de hecho nos decían no hablan mucho inglés de hecho creo que hay dos jugadores que hablan inglés ya garantía es uno de los jóvenes que tuvimos la oportunidad ya de entrevistar y platicar con él y digo que llegó un momento en que fue más fácil por escrito por las buenas pronunciaciones que ambos teníamos entonces dijimos bueno va a ser más sencillo ya está por correr pero pues también vimos ya la afición del equipo de Guatemala serán poquitos pero muy ruidosos como decimos en el algod en nuestro país y ya al rato les tendremos noticias de ellos así es pues bueno vamos nosotros a una pequeña pausa y regresamos para ya tener el inicio de este tercer cuarto y prácticamente irnos hacia el desenlace del partido así que pausa y regresamos aquí a través de Máximo Avance 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ahora, fíjate que uno de los problemas que tuvieron los guatemaltecos fue la cuestión de la visa. Entonces, sí tienen que tramitarlo porque tuvieron problemas para obtener la visa en el Consulado Mexicano por la cuestión de que había algunos de ellos que no estudiaban o no estaban trabajando en su momento y no les pudieron dar la visa. Es por eso el número tan limitado. Entonces, pero no es mala idea esto el que pudieran llegar a venir a jugar porque también, bueno, la gente de Chiapas podrá ir a jugar allá. También. Si vayan a Guatemala y al final también, digo, parte de lo que ha hecho AIFAB es tratar de extender el deporte y es bueno enterarnos que también juegan entre Honduras, Panamá. No recuerdo qué otro país nos decía por ahí que eran cuatro los que estaban jugando constantemente en Nicaragua, ¿cierto? Y que al final, bueno, poco a poco eso es el desarrollo del deporte y toda la gente que le gusta este deporte pues puede ir poco a poco tratando de darle mayor auge bien en la carrera. Prácticamente llegando a la línea de golpeo. Bueno, le arrancaron el balón al final, pero a juicio del árbitro ya estaba detenido el corredor de Guatemala en lo que quizás es su mejor jugada ofensiva. Por ahí una pichadita, aunque no logró ganar prácticamente ni una yarda, se vio por ahí algo de buen bloqueo de su tacle derecho. Una jugada de trampita por ahí alcanzó a volver al ala defensiva de Japón para darle la esquina. Ya no le alcanzó la velocidad del corredor para ganar yardas, pero pudo por lo menos llegar a la esquina. Sé que bien Franco era el hombre que llevaba el ovoide por parte de Guatemala. Japón con su frente 43. Gemelos del lado izquierdo van a ir al aire. Viene con el pase que va a ser ligeramente alto, es incompleto. Buscaban a Eric Illescas. Así que poco a poco tratando de abrir incluso su libro de jugadas, eso me llama la atención y creo que es bueno. Han buscado un poco a poco abrir un poco más lo que conocen. Ojo, no es lo que dominan, pero eso también te da oportunidad de ver que sí hay algo trabajado en ese sentido. No un fútbol tan básico. Sí, eso le da oportunidad a Guatemala seguir practicando, pero yo no sé qué opinen. Yo veo al equipo japonés ya muy condescendiente en varias de sus acciones. Porque ya sí llegan rápido, pero no hacen contundente el bloqueo o el tacleo. Ya nada más abrazan. Lo vimos ahorita. Pudieron haber llegado a tener la oportunidad de arriesgar a tapar la patada. Ya no lo hicieron. Lo dejaron que pudiera lograr. O sea, es lo que comentábamos en la primera mitad. ¿Qué tanto realmente estos juegos le podrá ayudar también a México o al equipo de Estados Unidos o al dato Japón con China para lo que van a tener después entre los tres equipos? Sí. Bueno, pues primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. El balón ya dentro de la zona roja. Viene la jet sweep hacia el lado derecho. Cruza la diez. Se va a meter. Touchdown. Anotación de Japón. Seis puntos más en el partido. Yoshihito Omi, el hombre que lleva el oboide. Y de esta manera hay un jugador lesionado ahora. Sí, del equipo guatemalteco. Mientras comentar que la línea ofensiva de Japón se ve bien parejita. Pareja en tamaño, pareja en físico. Ninguno tiene más grasa que el otro. Y en esta jugada de anotación que acabamos de observar. Vean su tacle derecho, su guarda derecho ahí en la repetición. Como ganan por velocidad. Uno envuelve y el otro al darse cuenta que no va a lograr envolver a su hombre. Lo termina sacando del campo. Con muy buena técnica, con muy buen fundamento. Los japoneses tratando de trabajar en eso, por lo menos en este encuentro. Y sacarle algo de provecho. Pues se vieron muy bien en el guarda derecho y tacle derecho de Japón. Y si ustedes ven a su línea ofensiva, bien, bien parejita. No se ve que un casco resalte del otro. Incluso Lala Serrata también está parejo. Trabajando con mucha, mucha velocidad. Elias Erpais, el hombre que salía lesionado, pero ya está de pie sin ningún problema en la banca de Guatemala. ¿Será el intento del punto extra? Bueno, otra vez prácticamente, bueno, va perfecto. De hecho, Kenichi Otsuka en lo que va de este compromiso, cuando quedan 4.38 de este tercer cuarto. En el medio tiempo, Guatemala sí hizo uso de los vestidores aquí en el Estadio Tecnológico. Japón decidió quedarse ahí en su banca a platicar un poco con sus coaches y a estirarse nuevamente. Pero eso sí, los guatemaltecos al salir de los vestidores recibió todo el calor y cariño de la gente, de la poca gente o mucha que hay aquí, que son como que eran unos 150 personas más o menos que hay en el estadio. Algunos con la bandera de Guatemala, ondeando alegremente y bailando, tratando de ponerle alegría a algo que ya está obviamente perdido en el marcador. Pero también recibió aplausos Guatemala al salir de los vestidores, de los norteamericanos que hay aquí. Hay por ahí también gente de Japón que también les aplaudió, ¿no? Obviamente no queda más que eso, aplaudirles el esfuerzo que eso sí han mostrado y las ganas de aparecerse en este mundial. Y otras las cosas, ya tenemos a un jugador de Guatemala en la banca que está siendo atendido por doctores de nuestro país, porque ellos nada más vienen con tres entrenadores. No hay utilero, no hay asistente, no hay balonero, no hay doctor, no hay camarógrafo. Son nueve aficionados los que vemos con bandera muy animados tratando de apoyar. De hecho, Cuch, ¿sabes? Ellos son estudiantes de aquí del tecnológico. Bien. Entonces no hicieron el viaje, pero al fin y al cabo... Nada más prácticamente del otro lado de la calle. Pues ojalá y no empiece a minar, pero ya son por lo que alcanzamos a ver desde lo lejos. Uno de ellos parece que trae un desgarre o un tirón ahí por la ingle y difícilmente ya va a poder regresar. Y otro joven que también ya están asistiendo por allá del hombro y otro del pie. O sea, rápidamente, como las reglas se los permiten, pues ya desde tercer cuarto quedan ya 2.40 y caminando. Entonces se va a ir rápidamente lo que va a restar del juego. Y mira, también acá en Brasil están siguiendo el partido que dicen que cada que toca a Japón el balón, esa anotación dice que locura. Esto en portugués, pero no es tan difícil, ¿no? Ya entenderle a este. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos hace llegar sus mensajes. Arroba Máximo Avance vía Twitter y con el hashtag WCAMFootball2016 que tienen ahí en pantalla. Van a estar apareciendo los tuits para que les echen un ojo. También tenemos saludos, Arturo, desde un gran restaurante allá en la Ciudad de México con Junior Paurino, que nos están viendo ahí en su restaurante Abadía. Entonces, un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Sí, que nos mandaron la foto y pusieron en las pantallas del restaurante el partido y es que se ve también en alta definición, por supuesto. Y más gente también, por ahí nos habían dicho también de otro restaurante, dijeron, oigan, ¿puedo ponerlo? Sí, y ya les dimos el tip cómo, porque se reúne la gente, la familia para ver el fútbol americano. Y es que se ve a todo dar, yo también lo hago en mi casa, el streaming en la televisión, en alta definición. Y la mera verdad es que logras tener una muy buena transmisión, Arturo, con máximo avance, cubriendo el fútbol americano a lo largo y ancho de nuestro país. Saludos también al coach Jesús Tadeo, que por ahí nos mandó saludos por Twitter, que está siguiendo la transmisión multicampeón con los linces de la Universidad del Valle de México. Sí, se llevaron el campeonato dentro de la juvenil sub-17. Y de hecho, bueno, todo esto de las transmisiones, la calidad, para que ustedes lo puedan ver en alta definición, tenemos que agradecerlo a Infoportal, porque la verdad han desplegado todo un equipo tecnológico impresionante para proveer de internet, no nada más a nosotros, a todo el estadio. Toda la gente se puede conectar al Wi-Fi porque saben de la importancia que hoy un evento internacional deportivo requiere de las redes sociales y todo el mundo ahí andan con el teléfono, tuiteando, tomándose fotos y bueno, pues todos quieren mandarlos, ¿no? Ya incluso hasta con Facebook Live. Están subiendo los juegos. Otro regalito, coach, del coreback de Guatemala, desafortunadamente tirando a ciegas dentro de sus pocas jugadas y muy básicas que tienen, era un intento de pase rápido, un slant por ahí con su mejor receptor, pero insisto, pues está lanzando a ciegas, como que con ganas de quitarse la responsabilidad encima, básicamente. También a cumplir el equipo guatemalteco, Arturo, porque los jóvenes que estaban hace rato siendo atendidos en la banca, como bien nos dijeron, pues lo que vamos a hacer es corazón y lo están demostrando, porque no es fácil estar adentro lesionado, estar jugando, estás en condiciones por debajo de lo que regularmente tienes, tienes, entonces están demostrando lo que nos dijeron, con todo el corazón por delante. Terminó el tercer cuarto en este momento, rapidísimo se fue, de hecho vemos que el reloj ya bajó incluso a 10 minutos por cuarto, esa si no me la sabía yo, pero a partir del knockout, por lo visto van a ser 10 minutos, por lo menos en esta segunda mitad, yo recuerdo que el segundo cuarto se arrancó con 12 minutos. También saludos a Madrid, allá a Majadoja o a Wildcats, que están siguiendo la transmisión. Y bueno, pues la verdad una cantidad impresionante de mensajes alrededor del mundo y qué bueno que toda la gente en la Argentina, más gente, por supuesto de México, que los tendremos más tarde, hoy a las 6 de la tarde, aquí desde Monterrey, México, ante China. Y vamos con Luis al terreno de juego, tenemos un reporte adelante Luis. Compañeros de Máximo Avance, el jugador número uno de Guatemala, Eric Yescas, pues está diciéndole a sus compañeros que con espíritu, que vayan hacia adelante, que terminen el partido de la forma más digna posible, y que ya no se fijen en el marcador, sino que jueguen con el corazón y que den lo mejor de ellos. Muchas gracias Luis, y cerca de anotar, pero gran golpe, por parte de Guatemala, evitando que cruzara a las diagonales, pero ya están tocando la puerta. Pues mira, si en el primer cuarto tuvimos, de parte de Japón, 5 touchdowns y un safety, y en el segundo solamente fueron 2, en el tercer cuarto 1, y bueno, a ver si en el último cuarto solamente se quedan con 1, porque yo creo que este va a ser inevitable. El pase es completo, un poquito abajo, pero se va a meter sin problemas. Touchdown de Japón, poniéndole 6 puntos más, Coquinarita, en la recepción. Sí, resaltar, seguir resaltando la línea ofensiva de Japón, que se ve muy pareja por ahí, el tacle derecho, Yusuke Sajima, y el guardia derecho, Yohei Sito, han hecho muy buenas combinaciones cuando corren hacia ese lado, básicamente bloqueando de zona, no traen muchos bloqueos de ángulo los japoneses, o no nos han enseñado muchos bloqueos de ángulo, a lo mejor están escondiendo algo, pero básicamente jugadas laterales de zona, lo que han corrido hasta ahorita con lectura de su coreback, ya sea para lanzarlo Boide, para quedarse con él, o para entregárselo a su corredor, en algo que ya es muy conocido en México. Eso no nos debe sorprender, pero nadita, eso ya está trillado en México, a todos los coaches les gusta hacerlo. Lo que antes era la triple opción, ahora disfrazada de otra manera, porque a fin de cuentas son tres opciones las que tiene el bariscal de campo, que insisto, es dejársela a su corredor, quedarse con él, o lanzar un pase rápido lateral. Es la triple opción llevada al fútbol moderno, que ya, insisto, hemos visto mucho en México, y que trae Japón como sistema base, que hoy no han querido salirse mucho de ahí. Saludos a toda la gente que está en el estadio, por supuesto. Ya nos mandaron dos personas también que nos están escuchando. Muchas gracias. Cuando restan 7.40 por jugar en este último cuarto. Y de hecho los norteamericanos ya salieron del estadio, que seguramente fueron a comer, porque todos tienen horarios también asignados, y regresarán para el partido entre Chile y México. Viene la patada de salida con mucha altura, quedó corta. El bote desde la 17 prácticamente, y viene el regreso. Tratando de doblar la esquina, y consigue tres yardas. Y de hecho el contacto se molesta ahí, el jugador de Guatemala, y sí lanzaron el pañuelo, ¿eh? Sí, sin ser muy llamativa la tecleada fuera del campo, sí fue un movimiento tipo de lucha libre, de querer girar y aventar al piso al receptor número uno de los de azul, en esta tarde en el tecnológico, que le regala 15 yardas, y quizás su mejor posición de campo a los guatemaltecos en todo el partido, van a quedar por ahí de la 36, 37. De su propio campo todavía, pero su mejor posición de campo en estos tres cuartos y medio que llevamos. Bueno, pues ahí está la indicación por parte del oficial, el señor Rubio. Un arbitraje sin complicaciones, marcando lo que tiene que hacer el equipo de Japón, tampoco cometiendo grandes castigos. Y bueno, en el segundo juego, donde estará nuestra amiga Gaby Martínez, parte de la planilla del arbitraje, en el juego de México contra China. Así es. En la carrera, de inmediato la defensiva, llegan uno, dos, tres jugadores al contacto. Es muy complicado correr el balón como lo vaticinaba Mauricio desde el inicio del partido. En la velocidad entre las líneas hay una clara diferencia, y sobre todo también en la atleticidad, y eso es fundamental. Es cierto, es un equipo que tiene jugadores pesados, pero no en tanto en fortaleza. No, y están jugando de los dos lados del balón. Entonces imagínate ahorita cómo deben de estar cansados. Van a tener que echarse una ducha helada al final del partido para tratar de recuperarse en los próximos días antes de su siguiente enfrentamiento. Así es. Tres corredores atrás. Problemas para la entrega prácticamente. No sé si iba directo ahí, pero tenía uno de los fútbol. Pero de inmediato la defensiva otra vez hay tiempo fuera solicitado por parte del staff de coacheo del conjunto guatemalteco. O sea, en estos momentos vimos la jugada en la que apenas está haciendo la entrega del balón el coreback a su corredor, y ya tenía el dinero defensivo. Bueno, un equipo también de Japón, que yo creo que ya debe haber metido a todos sus jugadores, porque ya el tamaño de cuando menos del equipo que esté enfrente, la defensa, se nota que ha disminuido en cuanto a la altura y al peso. Porque también vimos a gente muy joven de parte de Japón cuando estaban en su sesión de fotografías. Y bueno, es parte de la preparación de todos, cada uno de sus jugadores. Y yo podría decir que a lo mejor podría llegar a tener ahí uno de 19 años que probablemente pudiera estar ahí al rato en el torneo mundial. Saludos a Raúl Gutiérrez. Nos manda la foto desde la redacción de ESPN. Saludos a toda la gente que nos está viendo y a todos los colegas, a Pablo Viruega, a Lalo Varela, que también están presentes en varias transmisiones que tenemos del fútbol americano de nuestro país. Y por supuesto en los campeonatos mundiales. Un fuerte abrazo para ellos. Tercer oportunidad y largo. Otra vez con problemas para sujetar el ovoide. Hay balón suelto, pero van a recuperar y será cuarta oportunidad. Ricardo García, que seguramente, aunque no lo quiera decir, algo tiene que ver con la organización de este evento, el buen Richard, que dejó escuela aquí de organización en el TEC de Monterrey, con los estudiantes participando en los partidos, apoyando en la recolección de boletos, la venta de boletos, la seguridad, etcétera, etcétera. Eso sí, se ve bastante bien en la organización del TEC de Monterrey para este torneo. Sí, también para él un fuerte abrazo y a toda la gente de Fox, ¿no? Por supuesto, para Ricardo, a Emilio León, a toda la gente, al buen Ernesto del Valle, a Juan Carlos Vázquez, a toda la banda que está también por allá en el sur de la Ciudad de México. Cuando viene la patada que es bloqueada, alcanza a recuperar de quienes de cualquier manera va a ser buena posición, el balón es recuperado por Japón, cruza la yarda a 10 y alcanza a pichar y recupera a Guatemala, vaya jugada. Y será primero y 10 para el conjunto centroamericano. Bien por ese jugador número 90 del equipo de Guatemala, Cristian Salazar, que estuvo atento para recibir. Me parece que fue él el que recibió el pitch. Ahí está la repetición, la están viendo ustedes. Después de la patada tapada, viene el intento de recuperación, lo hace el linebacker de Japón, pero luego al intentar lucirse y ahí abultar más el marcador, se equivoca. Y es el número 90 del que les hablaba, quien está muy atento para recuperar el balón, tener las rodillas adentro, posesión clarísima, y el balón regresa a ser de los guatemaltecos en esta ofensiva. Justo cuando estaba a punto de decir que a lo mejor Japón quisiera, a lo mejor quisiera practicar su ofensiva a dos minutos, o sea, iba a tener una de sus pocas oportunidades de practicar ofensiva a dos minutos, pues no, no fue así con esta jugada. Sí, Cristian Salazar con un gran esfuerzo para recuperar ese balón y sobre todo no darse por vencido. Y es parte de ese corazón que ayer platicaba justamente con nosotros en la entrevista, en el programa que tenemos todas las noches para que nos sintonicen el 10 de la noche. Hesler Champet decía eso, ¿no? Que el corazón de este equipo es lo que tiene que llevarlos adelante y lo mostró aquí, no importa, es el último cuarto, menos de cuatro minutos por jugar y de cualquier manera va y busca hacer el tacleo y se encontró el ovoide. Pues mira, ahorita Mario Rubio ahí entre los oficiales decidiendo y eso también ayuda porque como no se ha detenido el tiempo, sigue su marcha. Y ahorita como que ya hubiera podido haber dicho a ver, bola de Guatemala y además castigo en contra de Japón y ya con todo el tiempo, o se hubiera tardado un minutito más y ya se hubiera terminado casi el juego, ¿no? Ahora, pero si el castigo es en bola viva, debió repetir la jugada, ¿no? El castigo fue antes de la... Lo que pasa es que la patada no pasó la línea de scrimmings para empezar. Entonces la jugada sigue siendo... Estuvo más accidentada que... Como no pasó ni siquiera la línea de scrimmings, sigue siendo jugada ofensiva de Guatemala. Viene el holding, va a favor personal, inmediatamente, pues es mitad de la distancia para los japoneses, era cuarto down. Bueno, hay tiempo fuera en el terreno. Sí, vamos contigo Luis al terreno de juego. Gracias Arturo. Nos comenta personal del comité organizador que va a haber una muy buena entrada aquí en el estadio tecnológico. A las seis de la tarde juega nuestra selección nacional contra China. Y ya vemos en la grada alguna fanática de los auténticos tigres. Así que están a muy buen tiempo de venir al estadio tecnológico. Sí, sin duda. Y eso creo que va a ser algo importante, ¿no? El apoyar a la selección. Pero viene mucha gente de las prepas, de las facultades, de los clubes, de toda la MFL. Saludo a todos los chamancos que andan prácticamente ya terminando temporada de la infantil acá en Monterrey. Sí, finales este fin de semana en las infantiles. Viene la carrera, se va a meter, touchdown. Seis puntos más. Otra vez Moki Furukawa con una anotación en el partido. Y sí, con finales de la MFL, pues qué mejor manera de venir a disfrutar del fútbol americano aquí, el tecnológico en este campeonato mundial. Porque, de hecho, todos los niños pueden venir gratis con su jersey. Sí, seguramente van a venir a apoyar a los mexicanos sobre todo. Pero también tienen la oportunidad de ver a otros países desarrollar su fútbol americano. Un minuto por jugar en este partido. ¿Y el tiempo de Guatemala? ¿El tiempo fuera pasado fue de Guatemala? Ya se iba a acabar el partido y pidieron tiempo fuera. Sí, habían pedido tiempo fuera. Y les hicieron la última anotación. Hubieran dejado correr ya el reloj. Bien, el intento del punto extra es bueno. Así que el marcador es 72 a nada. Con 10 touchdowns. Prácticamente por todos lados. Consiguieron puntos. Y bueno, pues recuerden, 6 de la tarde. Desde las 5.30 la transmisión de Máximo Avance aquí desde el Estadio Tecnológico para llevarles el debut de los campeones del mundo en el fútbol americano universitario que organiza la FISU. Me parece que podría venir la última jugada o podrían terminar el partido en este momento. No, ya se están esperando que se acabe para... ¿A poco los árbitros están diciendo que pongan tiempo en el reloj? Ah, ya está decretando el final del Rubio. Bueno, pues termina el partido. 72 puntos para Japón, 0 Guatemala en este debut. No nada más en un mundial, sino que también ya con rivales de mayor jerarquía, que es lo que hoy Guatemala busca al final de probar suerte dentro del deporte de las tacleadas ya en un nivel, en un plano internacional. Un debut de Japón donde muestra claramente la superioridad y muestra que es un contendiente de los tres que hay para este campeonato mundial. Viene ya la celebración de la parte final del encuentro que también es algo padre que tiene este tipo de eventos mundiales. Obviamente Guatemala se pesca ahorita sorprendido por esto, como que no estaban preparados. Se estaban alineados para el típico saludo mano a mano en el medio campo. Japón ya sabe de lo que se trata, se alinea en su yarda 40 y viene, insisto, la celebración final de un partido en donde Guatemala, eso sí, mostró mucho corazón, sin duda nunca se rindieron y lo mostraron tirando pases hasta el final del partido. Bueno, pues momento para nombrar a los jugadores más valiosos de este partido. Eric es nombrado el jugador más valioso, Eric Illescas, por parte de Guatemala, quien estuvo regresando múltiples patadas a lo largo del partido y que sin duda vimos que puede ser un jugador desequilibrante, que tiene velocidad, pero al final necesitas la ayuda del resto de tus compañeros. Sí, el fútbol americano es el deporte de equipo por excelencia, donde en cada jugada los 11 de cada escuadra que están en el campo de juego tienen alguna importancia en el desarrollo de la misma y pues él solo no podía, pero sí, desde el principio notamos que él era quizás un jugador con más habilidad o más notorio. ¿Y Japón? Vamos a ver a quién se eligió como su jugador más valioso. Bueno, el número 82 es el jugador más valioso de este partido, Shunja Kotsusa. Así que felicidades, por supuesto, para este jugador y en general Japón inicia este campeonato del mundo con un buen resultado y sobre todo pues la oportunidad de tener partidos más cortos ayudará a que los equipos no estén tan cansados, ¿no? Sí, tener un poquito más de descanso cuando se empieza a escuchar ahí relámpagos cerca del estadio, a ver si no pesca la lluvia el Juego de México contra China. Pero los que quieran venir al estadio se pueden venir del lado techado para que no tengan ningún problema con cualquier lluvia que se pueda presentar. De hecho, solo se habilitó la zona de local. Ahora no todo está echado porque hay dos plantas pero prácticamente en la parte de abajo no tienes ningún problema para que puedan venir a disfrutar del fútbol americano aquí en el estadio tecnológico. Así que, pues, ahí está el momento del saludo entre los dos equipos y la victoria para el conjunto japonés. Nosotros vamos a despedir esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado y le recordamos a las 5.30 de la tarde el inicio de la transmisión del partido entre México y China y a las 6 en punto el kick-off de este encuentro para cerrar con esta primera cartelera, doble cartelera, que les llevamos del campeonato mundial universitario y también ya el resto de la jornada será un partido todos los días 6 de la tarde excepto el mañana. Así que a partir del sábado tendremos ya un partido todos los días hasta llegar al 11 de junio donde México enfrentará a Estados Unidos en el último partido de este round robin que tendrá la FISU para celebrar este segundo campeonato mundial universitario. Así que nosotros nos vamos. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción de Mauricio Márquez del coach José Antonio Sandoval es Jonathan Escalante nuestro productor en jefe. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!